Sí, la verdad que contentos hoy día porque pudimos entregar el fútbol gracias a la colaboración de todos, de toda la gente, la hinchada, la banda, varios particulares. Así que bueno, estamos muy contentos porque pudimos realizar el sueño de los chicos al final de lo que había robado y logramos comprar más pelotas de las que se roban. Así que muy contentos. Sí, mira, nosotros cuando nos enteramos que había pasado esto, la verdad que nos pusimos muy tristes. Es algo que duele porque hay laburo de mucha gente que deja cosas del lado de ellos para venir a estar con los chicos y acompañarlos. Y bueno, ahí surgió la idea de hacer algo. ¿Y qué pudimos hacer? Bueno, una colecta que se hizo acá en la cancha en el partido con Unión. Y pudimos juntar unos pesos para poder hoy ayudar a comprar el fútbol que faltaba. Junto con mucha otra gente que creo que colaboró también, igual que nosotros. La idea es colaborar, ayudar. Somos del club, pertenecemos al club y queremos al club. Entonces, bueno, somos todos parte de esto. Exactamente. Lo económico duele, pero lo que dolió es lo otro. Esto duele, los chicos. Entendés que tenían que venir el día martes, entrenar un día miércoles y no tenían con qué. Entonces, bueno, la idea fue eso. Tratar de solventar eso de alguna forma. Y bueno, salió, salió muy bien, gracias a Dios. Nosotros, mejor de lo que esperábamos porque muchísima gente colaboró, toda la gente con lo que pudo. 10, 20, 100, 200, lo que había, sacaban del bolsillo y nos daban. Y nosotros, bueno, se lo pudimos dar a los chicos de la subcomisión para que ellos hoy estén de vuelta trabajando como debe ser. Sí, sí. En total son 33 de fútbol. Buena calidad también. Compramos algo bueno para poder que los duren por temas de práctica y, bueno, un uso intenso que le dan. Entonces, bueno, sí, agradecer a todas las empresas del pueblo, a la banda, que se portó muy bien. A Hernán Peirone también, que se portó muy bien con nosotros. Está acá presente también, así que le vamos a agradecer. Y muchas empresas. Las vamos a nombrar todas después por las redes sociales para que nadie quede afuera. Pero no me quiero olvidar de ninguna. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por la colaboración. Y a toda la gente que también se juntó acá en la colecta, en la cancha, también el día domingo pasado. Sí, se ha ocurrido otro hecho. Entonces, bueno, nos duele todo porque hoy nos toca a nosotros el fútbol. Y mañana va a ser tenis, volei, básquet. Entonces, bueno, hemos tenido reunión también con el presidente y vicepresidente por ver qué podemos hacer con el tema de la seguridad. Así que, bueno, está en marcha eso también. El tema de un sereno, cámaras, estuvimos hablando. Así que estamos en eso. Estamos en eso con el club porque entre todos hay que ayudar y colaborar. No solamente porque nos pasó a nosotros, la gente de tenis, de bocha, todo se interesó. También la reunión para ver qué podíamos hacer en conjunto. Así que, bueno, muy bien, muy buena predisposición. Todas las entidades, todos los cargos. Para los chicos, muy contentos, ¿no? Con la llegada de este fútbol, con este nuevo material de trabajo. Sí, la verdad que sí. Eso es lo que nos da gracia porque los chicos, el sentimiento que ellos tenían con el fútbol, era para que no se... Teníamos 15, nos quedamos con 15, 16, entonces no podíamos. Teníamos casi uno por cada uno. Así que ahora con esto, que se colaboró en más cantidad, mucho mejor. Mucho mejor. Así que, bueno, agradecido, muy agradecido y contento por los chicos. Gracias. 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 Gracias.